El sistema de puentes internacionales de la ciudad de Golpaz presentará el plan estratégico para recibir a los miles de paisanos que cruzarán por esta frontera durante la temporada de fin de año. Lo que queremos hacer es, la ciudad contrató con unos ingenieros de hacer los mapas de todo lo que se tiene que tener para poder procesar los paisanos que quieren cruzar aquí por nuestro puerto. Queremos explicarles a todos los que estén presentes lo que teníamos en mente el año pasado que queremos implementar este año. Inclusive también ya hicimos contacto con la ciudad de Laredo porque queremos ver qué es exactamente, qué es lo que tienen ellos en Laredo. Sabemos que otras agencias del lado mexicano como Banjército y otras que tienen, claro que tienen que estar presentes para poder nosotros, en los dos lados queremos nosotros asegurarnos que tengan la información. Y otra vez más, la meta es darles la información que necesiten ellos para cruzar más rápido, ¿verdad? Y sí, es algo que les podemos informar, que es de los permisos, qué es lo que es el proceso, qué se tiene que hacer. Y lo principal también es, lo que estamos viendo es, como vemos cada año, vienen muchos con trailitas que vienen con mucha mercancía que están. Y muchos se ponen aquí en la calle Garrison esperando el puente 1 que se abre, ¿verdad? Entonces, nomás para avisarles que no pueden cruzar por el puente 1, entonces es algo que se les tiene que informar. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.